Último momento a través de un comunicado en su cuenta de redes sociales, la selección de fútbol chileno ha comunicado que han decidido los jugadores en el predio de Juan Pinto Durán no jugar el partido ante la selección peruana, partido amistoso que se iba a dar el martes 19 de noviembre a las 8 y 30 en el Estadio Nacional de Lima. El seleccionador nacional Reinaldo Rueda liberó de manera inmediata a todos los futbolistas quienes desde este momento quedan a disposición de sus respectivos clubes, la asociación de fútbol chileno ya le comunicó a su par peruano esta decisión. Reiteramos la información, la selección chilena de fútbol ha decidido no jugar el partido amistoso el día martes 19 ante Perú, programado para las 8 y 30 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. Yo creo que es una medida comprensible, Paul. Podría ser tomado para algunos una falta de sensibilidad para lo que está sucediendo en la sociedad chilena. Las protestas continúan, han tenido 20 muertos, la crisis no tiene una salida inminente y jugarse un partido que es algarabía, alegría, ¿no? Ayer había llegado al aeropuerto de Santiago, Charles Arangui había pedido a nombre de todos los seleccionados que por un tema de respeto por la situación y el conflicto que se vive en todo Chile, no se debiese jugar el partido. Había otras opiniones como la de Arturo Vidal, sin embargo, todo lo iban a definir hoy en el primer entrenamiento en Juan Pinto Durán, que es el predio donde trabaja Chico. Me parece que de manera unánime han decidido hoy. Dejamos unos instantes este tema impactante porque, bueno, nada, es un cambio de un momento a otro.